Las tareas de mantenimiento en las vías de la ciudad continúan con miras a dejarlas en buen estado para la transitabilidad. Es así que este lunes 12 de marzo se realizaron trabajos de mantenimiento vial rutinario con carpeta asfáltica en la avenida Manuel Carrión Pinsano. Realizando en este momento son trabajos de cuadrado de baches, que es con lo que inicia la jornada del mantenimiento rutinario. Una vez que ya se concluye el cuadrado de todo lo que son los baches, se procede a realizar la imprimación y posteriormente a colocar la carpeta asfáltica. Marco Armijos, técnico de obras públicas, indica que primero se realizó la conformación de la estructura previo a la colocación de carpeta asfáltica de dos pulgadas en los tramos que están más críticos a lo largo de la avenida Manuel Carrión Pinsano. Se comienza en la avenida y se van realizando intervenciones en los puntos más críticos que se presenten en la avenida. Esto con el fin de que no haya ninguna molestia por parte de los transeúntes. Armijos precisa que las condiciones del clima ha favorecido realizar los trabajos. No obstante, cuando existe presencia de lluvias, retrasa los mismos ya que los materiales deben compactarse con contenido óptimo para garantizar su estabilidad. Bueno, actualmente, debido a que no hay presencia de lluvias, se pueden realizar los trabajos con carpeta asfáltica. Cuando existe presencia de lluvias, lo que se hace únicamente es realizar limpiezas generalmente en avenidas. Los próximos sectores a intervenir serán la avenida Pío Jaramillo y Eugenio Espejo. 25 personas se encargaron de realizar estos trabajos. Los próximos sectores a intervención.